Grabar para YouTube. Listo, Wilmer, estamos comenzando en 10 segundos. ¿Está listo? Preparadísimo. Ok. Ajá, por aquí, ya por aquí arrancamos, ya por aquí arrancamos también. Bien, aquí estamos. Bienvenidos, bienvenidos todos a esta nueva emisión del ABC de Una Vida Plena. Mi nombre es Lenin Wilgen y como todos los sábados a las 11 de la mañana, hora de Costa Rica, estoy aquí para acompañarlos en esta maravillosa travesía hacia la plenitud y la felicidad. Estamos transmitiendo a través de Zoom por aquí, por aquí, a través de Facebook, a través de Instagram. Y bueno, por favor, y después que terminemos estamos en YouTube también. Así que síganos en YouTube a través de Prometeo Online. Nos dan seguir y le dan a la campanita para que vean todo lo que les avise. YouTube, cuando colguemos videos. En Facebook estamos a través de Prometeo Online. Y en Instagram estamos también a través de Prometeo Online. Y recuerden, Carpe Diem et Not Credula Postero. Disfruta el día y no te comas el cuento de que mañana será mejor porque hoy es el mejor día de tu vida. Y hoy tenemos un invitado y con un tema muy especial, muy poquito como que fuera de lo que hemos venido y de lo que están ustedes acostumbrados. Hoy vamos a hablar de las conspiraciones, realidad o paranoia. Y para esto, invité a una persona, un amigo muy querido, Wilmer Espinosa. Wilmer es titulado en Administración de Empresas, pero su pasión lo llevó por otro camino. Es director de teatro, es productor artístico, es actor con una gran experiencia en teatro, cine, televisión y doblaje. También es escritor, tiene un libro publicado en Amazon que se llama Navegantes. Es dramaturgo, es músico, compositor. Además es conferencista en temas de simbología antigua, sectas, religiones, y por ahí es por donde lo vamos a agarrar. Y por muchos años fue director de la Casa del Museo Cecilia Acosta y promotor cultural infantil en Historia y Valores, en el Estado de Miranda, en nuestra amada Venezuela. Wilmer lleva un canal de YouTube que se llama El Euborticeo, ¿ok? Donde habla de aspectos paranormales, historias inexplicables, testimonios interesantes y, por supuesto, de conspiraciones. Y de eso vamos a hablar con Wilmer. Bienvenido, Wilmer, ¿cómo estás? Hola, Lenín, contento de estar aquí otra vez con ustedes aquí en Prometeo Online. Fascinado de hablar con ustedes de estos temas que nos pone de cabeza, nos pone a pensar y uno dice, Dios mío, ¿será que la cosa es verdad? Será, será. Las conspiraciones, además que ahora, ahora que todos, de una u otra manera, todos somos actores en la comunicación, porque antes con el, a ver, con la radio y los medios tradicionales, pues, este, era poquita la gente que salía. Ahora salimos todos y se ha democratizado el tema de las comunicaciones, el tema de llevar mensajes, ¿no? Eso tiene sus pros y también tiene sus contras. Wilmer, vamos a hablar un poquito sobre las conspiraciones. ¿Qué es esto de las teorías conspirativas? ¿De qué va esto de las teorías conspirativas? Bien, mira, este, esto empieza prácticamente un movimiento, esto empezó como una especie de rumor en los años 70, aproximadamente. Un grupo de personas comenzaron a investigar archivos ocultos, archivos del gobierno, etcétera, etcétera. Y, y digamos que fue como una especie de, 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 de virus que se fue inoculando en diferentes, en diferentes países del mundo, ¿no? Ok. Entonces, empezaron como que los propios conspiranoicos de, de, de Estados Unidos, luego los de América Latina, luego los de Europa, y así cada quien empezó como a investigar sus propios, porque esto empieza cuando se, se comienzan a investigar los gobiernos, en realidad. Ok. Y mira, vamos a empezar a investigar nuestros gobernantes, porque por aquí hay, y siempre hay de verdad alguna, no tendrá que ver con lo paranormal, pero siempre se consigue alguna, alguna actividad conspirativa. Alguna cosa rara. Siempre se consigue, cada vez que investigamos al gobierno, sea del país que sea, conseguimos algo conspiranoico. Eso es inevitable. Pero, ¿qué pasa? Cuando se empiezan a investigar este tipo de casos, ya empiezan a profundizarse otros temas que tienen que ver más con archivos secretos, generalmente de Estados Unidos, del, del servicio secreto. Y cuando se, se empieza, o se abre esta ley de poder mostrar algunos documentos del, del servicio secreto, que ya pueden salir a la luz, que ya son desclasificados. Entonces, se toma en cuenta de que la persona que tenía una teoría hace 25 años atrás, mira, no estaba en, no estaba en lo cierto. Mira, sí, hay un archivo, salió a la luz, y esta persona que nos dijo hace 40 años atrás que esto estaba sucediendo, es cierto porque el gobierno lo desclasificó y aquí están las pruebas. Entonces, empieza a tomar fuerza este, este movimiento de conspiranoicos, este, y empiezan a salir temas más a la luz, temas de abducciones, temas de, de posibles extraterrestres, temas de, por ejemplo, ahorita lo que se maneja mucho, hablaba con un amigo hace poco, y es muy cierto que la tecnología en un término de 15 a 20 años avanzó a un nivel estratosférico. Pero nosotros jamás nos íbamos a imaginar que íbamos a ver este tipo de comunicaciones como las que tenemos tú y yo, que no voy a decir qué edad tengo, ni voy a decir la tuya tampoco, pero que lo veíamos en Manzinger Z, y decíamos, wow, este, mira cómo se, cómo se, se comunican estos muñequitos, esto nunca va a llegar, esto no vamos a llegar a viejo y esto nunca lo vamos a ver. Y mira, no pasó ni siquiera tres décadas y estamos viviendo hoy día este tipo de situaciones. Podemos comunicarnos a través de un reloj, como lo hacían las comiquitas de la época, pero hay otra teoría conspirativa. Se cree que esto era una muestra del futuro inmediato, pero que nunca nos lo esperábamos. Ese es un pequeño ejemplo. Ya, sí, bueno, me acuerdo que el Superagente 86 tenía el zapatófono y esas cosas, y tenían conversaciones así, por un monitor chiquitico, y resulta que ahora en un solo dispositivo tenemos una cámara, tenemos una, una filmadora, fotografía, recibimos correo, nos conectamos, chateamos, hacemos llamadas con video, una cosa impresionante. Y por eso decía que toda esa información y todos estos medios además, contribuyen en que estas teorías conspirativas cobren un auge impresionante, porque a lo mejor en los años 60 había gente que tenía teorías conspirativas, pero, bueno, quedaban en el grupito, pues, en su grupito de amigos. Y quedan tildados de locos, una gran parte fueron enviados a manicomios por decir que fueron secuestrados por extraterrestres, porque a fin de cuentas no sabemos si fue un extraterrestre. Terminaban en un manicomio o terminaban siendo aislados de la sociedad. Mira, no hables con este tipo, que este tipo dice que fue secuestrado por los extraterrestres, y el que dice que fue secuestrado por los extraterrestres, ya sabemos que está loco. Aunque no sabemos si fue secuestrado realmente por un agente del gobierno, disfrazado o con algún traje que la persona pudo haber asumido que era un extraterrestre. Porque una de las cosas que llama mucho la atención es que en 1982, en Estados Unidos ya existía el internet, solamente que era una herramienta que era exclusivamente usada por el gobierno y por el intranet entre la Casa Blanca, el Pentágono y el Servicio Secreto. Eso fue algo que salió a la luz hace poco, porque la gente dice, bien, pero si ellos tenían internet en 1982, ¿qué tienen hoy si apenas hoy nos están dando el Facebook, el WhatsApp y este tipo de herramientas de comunicación que tienen ellos hoy clasificados? Entonces, da mucho que pensarlo. Si nosotros tenemos esta tecnología que para nosotros es súper avanzada, ¿qué tendrán ellos en su poder? ¿Qué puede ser tan avanzado como era el internet en 1982, por ejemplo? Exacto. Fíjate en lo siguiente, Wilmer. Yo veía hace poco un capítulo de Criminal Minds, donde justamente había un asesinato en un grupo de conspiranoicos, ¿no? Y entonces empieza, hay una escena interesantísima donde una de las protagonistas, de las detectives, empieza a discutir con la líder. Entonces le dice, lo que pasa es que ustedes están cerrados, ¿no? Los conspiranoicos están cerrados en su teoría y no hay manera de convencerlos de todo. O sea, es todo lo que pasa o buscan eventos que confirmen lo que ellos creen, pero lo que pasa que no confirma o que niega lo que ellos no creen, y entonces lo anulan de una manera. Y decía, por ejemplo, la protagonista, bueno, dame un ejemplo de una conspiración. Entonces le decía, Obama no es americano. Ok, esa es una conspiración. Obama no es americano y llegó a ser presidente. Yo te muestro a ti la partida de nacimiento de Obama. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que el que emitió la partida de nacimiento es parte de la conspiración. Exactamente. Son arrematostes conceptuales con una serie de eventos que probablemente no tienen razón, que casi siempre no tienen relación uno de otro, pero que se montan y el que decide creer, lo decide creer. Ahora, te lo comento porque finalmente las conspiraciones siempre tienen como actores al poder. Hay conspiraciones con el gobierno de Estados Unidos, tú lo decías muy bien. Son los gobiernos, son los poderosos, es la iglesia o algún grupo de la iglesia, o si no, son los Illuminati, que la cosa de los Illuminati es interesantísima porque nadie sabe quiénes son los Illuminati, pero se supone que son gente muy poderosa, ¿no? Incluso hay grupos más poderosos que los Illuminati. Lo que pasa es que los Illuminati, vamos a decirlo así, ellos se han apoderado de los medios artísticos y como el medio artístico es el que más se expande a nivel mundial, entonces es el que más se ve, pero incluso hay movimientos, se cree, ¿no? Vamos a decirlo así, que hay movimientos incluso más poderosos que los Illuminati. Hay una escala de poder incluso por encima de ellos, pero estos son los más populares. Imagínate, yo no había llegado ahí, yo llegué hasta los Illuminati. Entonces, fíjate, nadie hace una teoría conspirativa en contra de pendejos, o sea, nadie dice que el Illuminati tiene una teoría conspirativa de algo. Es que me da gracia porque como dice, como tú le vas a hacer una teoría, bueno, hay teorías conspirativas para pequeños, o sea, la señora del, vamos a decir así, la gobernadora comunal, por no usar un nombre, se está robando las tuberías del barrio, por decir algo. Ajá. Pero fíjate, pero fíjate, siempre hay alguien que tiene el poder, o sea, estamos haciendo una teoría conspirativa de la señora que es la presidenta de la Junta Comunal. Alguien que tiene el poder, porque alguien que no tenga poder, pues no se le hace interesante montarle una teoría conspirativa. Ahora, Wilmer, esto de la teoría conspirativa, hay muchas, y tú nombraste algunas. ¿Cuáles son las más conocidas a lo largo de esto? Hace 40, 50 años, las más, las más así, súper guau. Te cuento que hace poquito, una, me llegó una teoría conspirativa que decía, Dios mío, se esfumaron una lumpia con esto. Resulta que una persona que está en Venezuela, me escribió que todo esto que estaba pasando es a propósito, porque es un plan de Chávez, porque Chávez está vivo. Y entonces, Chávez vive en una isla griega, donde además comparte con Fidel, que también está vivo, y que todo lo que está pasando, ellos lo diseñaron para que cuando Chile caiga, y yo no sé qué, entonces ellos van a salir y van a ser los líderes de un movimiento. Yo dije, ok. Pero mira, mira, eso es tomado, ese tipo, el que dijo esa teoría, está plagiando el libreto de la película La Isla. No sé si te acuerdas, que en La Isla, cuando este señor, y no me acuerdo cómo se llama este actor, muy famoso él, cuando él entra a la isla, él se consigue con todos los gobernantes que supuestamente habían muerto y que están presos en una isla, esperando que algún salvador los saque de la isla para ellos poder atacar a los actuales gobernantes y apoderarse de lo que diera de ellos, ¿no? Y fíjate que interesante que tú digas que hay un guión de una película, porque además todas estas teorías conspirativas dan perfecto para guiones de películas. Tal cual, y es que lo plagió, o sea, tal cual, plagió la isla. Entonces, ¿cuáles son Wilber, las más conocidas? Mira, las más conocidas parten, y hablando del Génesis, de dónde salen estas teorías conspirativas, porque todo tiene un Génesis. Hay varios Génesis, ¿no? Porque ellas como que se dividieron en ramas e hicieron varias teorías, pero una de las más populares es un programa que yo hice hace poco acerca de las cartas del juego Illuminati. Ajá, lo vi, claro. Yo sigo el Wartisan. Ajá, bueno, gracias. Este hombre que hizo este juego, él ganó una feria de juegos internacionales y se llevó, oye, un buen reconocimiento por los gamers de aquel entonces que no tenía nada que ver con los juegos de video, éramos más a juegos de mesa. Pero este juego marcó pauta porque él empezó a hablar de cosas que nadie en la vida había escuchado, nadie. Primero empezando por el nombre Illuminati, parte de allí. Madonna aparece en una película del año 1981 con una chaqueta, con la pirámide que aparece en el billete del dólar. Y ella muestra esta chaqueta varias veces, en varias escenas se le hace un plano detalle a esta chaqueta y la gente no entendía por qué Madonna mostraba tanto la chaqueta. Cuando sale el juego Illuminati en 1982, la gente empieza a entender este concepto. Y entonces aparecen allí en ese juego las teorías, varias teorías. Bueno, ¿cuáles son las teorías? Sencilla. El gobierno sabe, vamos a hablar de estas teorías como que así fuesen, ¿no? A ver. El gobierno extranjero internacional sabe que hay vida en otros planetas. Esa es una teoría. No lo dicen porque ellos se están aprovechando de la tecnología y es la que estamos usando hoy día en pequeñas proporciones. Esa es una. La segunda. Las religiones, todas las religiones del mundo tienen una falla. ¿En qué aspecto? En el aspecto teológico. ¿Para qué? Para manipular masas. Puede haber algo de cierto en alguna, una que otra, pero figúrate tú que hay una constante en todas las religiones y es que todas tienen la verdad absoluta. Exactamente. Entonces, eso te permite a ti, a través de esa verdad absoluta, manipular un gran número de masas según la creencia que tengas. Esa por un lado. Por otro lado, por supuesto, la gran y afamada élite, conspirativa élite de mando, que tiene que ver con los illuminati, precisamente, que son los que mandan a los artistas, a los cineastas, a los cantantes, a enviar un mensaje a través de sus canciones y a través de sus productos. Por lo menos, la película, yo estuve viendo la película de Lara Croft, la que hizo Angelina Jolie, y tiene bastante simbología ocultista. Ocultista no quiere decir que sea malo o que sea satánico, ¿ok? Hay que aclarar siempre este tema para las personas que siguen los conceptos de conspiraciones. Ocultismo significa que está oculto, que está por debajo de, o que está escondido detrás de algo. No quiere decir que sea malo. Quiere decir que está oculto con un fin, bien sea para que no todo el mundo lo lea o para que no todo el mundo lo interprete. Claro, ahí hablaríamos de otra cosa que es la diferencia entre el esoterismo y el exoterismo, ¿no? Exactamente. Que en un momento determinado, mucho del conocimiento importante se transmitía solamente a ciertos grupitos y se transmitía a través de arquetipos, símbolos, etcétera, etcétera. Sí, hay una parte histórica muy importante, ya hablando de historia antigua, que esto lo doy yo a veces en mis conferencias, que algunas personas no lo aceptan, así como tú dices que muchos conspiranoicos no aceptamos la verdad de muchas cosas, los religiosos tampoco aceptan la verdad de la procedencia de su congregación. Y es que la iglesia católica, lamentablemente, tiene una historia muy oscura, con la persecución de los que pensaban diferente, sobre todo con los científicos. Entonces, la historia narra que ellos tuvieron que hacer un movimiento ocultista o un movimiento oculto. De allí nacen los primeros Illuminati, que son los templarios, los iluminados. Entonces, allí aparece como que ya la guerra entre la iglesia y el movimiento científico y que eran una especie de estudiantes. Y ellos hacían sus escritos de manera muy especial, con anagramas, los hacían con símbolos para que cualquier autoridad eclesiástica que encontrara estos documentos no entendieran los planes. Incluso los lanzaban al río y solamente una parte de la tinta de estos documentos se iluía, manchaba el documento, pero quedaban algunas señas de lo que realmente quería decir el documento y que solamente podía entender las personas que estaban diestras en este arte del anagrama, de la simbología y del ocultismo. Que eso no, era más que todo para esconderse de los que le perseguían. Y ahora todo eso, entonces, se utiliza a conveniencia, digo yo, porque cada quien lo traduce como, es tan sencillo como la Biblia. Entonces, tú ves la Biblia y la gente la interpreta como le da la gana, cada religión la interpreta y cada persona la interpreta como le da la gana. A ver, Wilmer, pero volviendo al tema de las conspiraciones, porque esto es tema también para cortar. Yo recuerdo, por ejemplo, conspiraciones interesantes. Elvis sigue vivo, ¿ok? Hay otra conspiración muy interesante. Yo estoy anotando aquí, yo estoy anotando aquí de dónde están plagiando esas ideas. Hay otra que es la de los reptilianos, me encanta la de los reptilianos. Resulta que los reptilianos viven entre nosotros. Yo le debo un programa a un grupo de personas sobre los reptilianos desde hace un año. Después tenemos otra que también me encanta, que el año pasado hicimos un programa, José Luis y yo, sobre esto, que es los terraplanistas, la gente que dice que la tierra es plana y que se ha ocultado el tema de la tierra es plana. La iglesia, los gobiernos dicen que no, que la tierra es redonda por unos intereses ocultos. Que no entiendo cuál es el interés oculto de decir si la tierra es redonda o plana, pero bueno, ellos dicen que hay un interés oculto detrás de toda esta información. ¿Qué otra teoría conspirativa famosa así tú conoces? Bueno, mira, para hablarte un poquito de lo de Elvis. Lo de Elvis pudo haber sido plagiado del libreto La Muerte le sienta bien en la película de Meryl Streep, donde ven a Elvis vivo. Podemos hablar un día de cine también, si quieres. Donde ven a Elvis vivo, no solamente a Elvis, ven a Marilyn Monroe, también la ven viva, y al presidente Kennedy. Entonces, estas conspirativas. ¿Quién quita que algún día se consigan todos en la isla Kennedy, Elvis Chávez? Con Chávez y Fidel y toda esa gente. Bueno, ya sabemos en qué condiciones van a conseguir a Chávez. De este tipo de teorías, creo que una de las más interesantes justamente tiene que ver con las pandemias, y ese es el tema, boom, ahorita de los conspiranoicos. Exactamente. Vamos allá. ¿Por qué? Porque ya se había dicho en 1982 de esta pandemia, y se había hablado incluso en las profecías de Nostradamus, en las profecías de Baba Vanga, para 2020, este tipo de acontecimientos a nivel mundial. Ahorita hay un tema de una señora que se llama Nube María, que fue un video que yo subí, que fue uno de los que me ayudó a impulsar el canal, lo cual le tengo que agradecer, porque bueno, sea verdad o sea mentira, me ayudó a subir la audiencia. ¿Pero qué pasa? Que ya este tipo de conspiraciones se venía hablando. Y incluso cuando tú ves la historia, que la historia es cíclica, cosa que ya todo el mundo, o que las personas que estudiamos, este tipo de eventos sabemos que la historia es cíclica, ya por ahí incluso hay un meme de que ya esto se había repetido en 1820, en 1920, y ahora en 2020. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos una élite controladora, desde lo más antiguo, podemos decir que ellos podrían hacer una especie de reducción de la humanidad cada 100 años, por decirlo de alguna manera. Las piedras de Stonehenge, perdón, las de Stonehenge no son, se encuentran en Estados Unidos, son muy parecidas a las piedras de Stonehenge. Entonces, no recuerdo si están en Carolina, hay unas piedras que están traducidas, creo que a siete idiomas, y una de ellas dice que el mundo no debería tener más de 5 mil millones de habitantes, y que si sobrepasamos ese límite, el mundo debería preocuparse u ocuparse de esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Ya pareciera que hubiese una teoría conspirativa por allí, diciéndole, mira, el mundo no puede pasar de esta cantidad de personas, porque nos vamos a hundir. Esto es como un barco y nos vamos a hundir. Otra teoría que podría ser interesante es la Tierra plana, porque si se llegase a descubrir, vamos a poner el ejemplo, si se llegase a descubrir que la Tierra es plana, toda la teoría del hombre visitando la Luna se viene a pique. Porque el hombre supuestamente muestra la Tierra desde afuera, y la Tierra es redonda. Entonces, nada más por allí, ya habría una catástrofe a nivel histórico. Todo lo que nos han enseñado desde 1969 hasta nuestra época, es mentira, porque la Tierra nunca habría sido redonda. Bueno, la teoría conspirativa de la que hablabas, que sí existe, que ya que estamos hablando de teorías conspirativas interesantes, los reptilianos viven entre nosotros, pobrecita la reina Isabel. A mí me encanta. ¿Quién no? O sea, nunca se había visto una persona que durara tanto, por lo menos en el poder, ¿no? Ni el príncipe Carlos, ¿qué? Pobrecito. ¿Cuántos años estará esperando en la corona? Y mira, ya tiene 71 años y le dio coronavirus, y todavía no tiene la corona. Y la reina, Dios salve a la reina, ella todavía se mantiene íntegra, ¿no? Aunque hay una teoría conspirativa que dice que ella debería, debería partir a un plano astral, para no decir la palabra como tal, este año, según las teorías conspirativas. Ok, ok. Viene una teoría sobre el puente, el puente del hombre, el puente de Londres va a caer, todo eso, pero ya eso es otra teoría, y bueno, ya podríamos andar en uno de los temas. Sí, el monstruo, el lago de Londres, el Bigfoot, el pie grande, cantidad de cosas interesantes, ¿no? Interesantes. Y sobre el COVID, estabas nombrando el COVID, ¿cuáles son las teorías ahorita que andan de moda con esto del COVID-19? Mira, hay dos teorías. Ajá. Hay dos teorías. La primera teoría, bueno, en realidad hay tres teorías. Una que fue accidental y dos teorías que fueron montadas, ¿no? Ajá. La primera teoría era que se estaba probando de esto en China y esto pudo haber estallado en algún momento, salió de control y se informó, porque si lo vemos de un plano lógico, digamos que qué persona o qué mandatario querrá, sin nombrar el que tú y yo sabemos, querrá que su gente se muera. Ajá. Sí, y que esto fue lo que sucedió en China, en Wuhan específicamente, y es donde se encuentra prácticamente cerca de estos laboratorios, donde estalla por primera vez el virus, ¿no? Eso por un lado. Entonces, puede ser que hubo un accidente aislado y esto estalló, se infectaron principalmente los trabajadores de ese laboratorio, no estamos hablando solamente de los laboratoristas, estamos hablando de ingenieros, estamos hablando de mensajeros, estamos hablando de personal de limpieza, porque la gente cuando le hablan de laboratorio, se imaginan nada más a la persona que hace las muestras, ¿no? Hay un sinfín de personas trabajando allí, bueno. Las otras dos teorías, bueno, que esto pudo haber sido, que es la que usan los comunistas, que siempre hemos tenido hasta dos lados de las conspiraciones, los comunistas y las personas que van a la derecha. La teoría de los comunistas, por supuesto, que Estados Unidos, la misma teoría de todos los comunistas, Estados Unidos mandó el virus a China y en China se explotó el virus y el virus empezó para China, etc. Y el virus de que China crea esto con fines destructivos y evidentemente lo hace a prueba en su país y se le escapa de las manos. Se le escapó, o sea, fue más de lo que ellos esperaban. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí tenemos esas tres teorías, Estados Unidos, el accidente aislado en el laboratorio y el gobierno de China conformaron esta situación que hoy día estamos viviendo. Ahí tenemos esas tres teorías. Hay otras, pero no tienen tanta fuerza, en realidad. Pero estas son las más pesadas en cuanto al COVID. Y Wilmer, para ir ya cerrando, ¿cuál es la intención, crees tú, ya que tú trabajas con tu canal, a mí me gusta mucho de tu canal, que tú nunca afirmas. Tú dices, bueno, se dice esto y siempre cierras con la frase. Dame tus comentarios, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Cuál crees tú que sea la intención de estas teorías conspirativas? Mira, principalmente la teoría conspirativa lo que debería hacerte es poner a pensar, ¿verdad? Porque aparte de entretener, porque es muy entretenido, al ser humano siempre le ha gustado el terror, el misterio, de todas estas cosas sabrositas que nos gustan, que es lo que hablamos cuando estamos en una fogata, qué sé yo. Es ponerte a pensar por ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú eres una persona que tienes un medio de creencia, si eres una persona que tienes una fe instaurada, si eres una persona que tienes un ideal ya plasmado, ya vas a tener una idea concebida de lo que puede suceder a futuro, estas ideas conspirativas, lo primero que hace es ponerte a pensar, ¿qué pasaría si? Aquí se cumple una ley que se cumple mucho en el teatro y es el sí mágico de Stanislavski. ¿Qué pasaría si esto fuera verdad? Entonces te pone a pensar, a pesar de la creencia que tú tengas, yo soy criado en un hogar cristiano, cristiano evangélico, te imaginarás lo rigurosos que son, que son los padres, que son los hermanos de la iglesia, que es la iglesia como tal, cuando se tratan estos temas y que la iglesia en general, no estoy hablando de la iglesia, es muy cuadrada en ese aspecto. Entonces, ¿qué pasa? No hay otra salida, la salida es esta, pero uno les hace la pregunta, ¿qué pasaría si esto estuviese sucedido? Entonces ellos empiezan a buscar, su primera fuente es la Biblia, estoy hablando de religión en general, su primera fuente es la Biblia, ¿qué pasa? Y que lamenta, no lamentablemente, vamos a decir afortunadamente, porque de alguna u otra manera, ellos consiguen consuelo en la escritura, o en el libro que ellos crean, sea el Corán, sea el que sea, consiguen respuesta. Y la Biblia tiene dos frases, o dos versículos que son bastante curiosos, y uno es, no todas las cosas son mostradas al hombre, más las que son, se les muestra, pero las que no son, son exclusivamente para Dios, esa se consigue, estoy parafraseando, esa se consigue en Levítico 29, 29, donde te dicen, mira, si no te lo han mostrado, es porque Dios así no lo ha querido, es una manera muy sencilla de decir, mira, si no te lo han mostrado, es porque Dios no lo ha permitido, ya no lo que pasa. Y mejor no pregúntes mucho. Olvídate, olvídate de eso. Exactamente. Y otro, que dice que la Biblia, y lo dicen varios textos bíblicos, es una espada de doble filo, te va a cortar a ti, me va a cortar a mí, lo que significa que, como tú mismo le dices, tú le puedes sacar provecho, yo le puedo sacar provecho, o simple y llanamente, nos va a hundir, te va a hundir a ti, y me va a hundir a mí, lo que significa que, también por ese lado, estamos perdiendo con la Biblia. O sea, hay un sinfín también, de teorías conspirativas, que tienen que ver con la Biblia, y los escritos antiguos, y hablaremos de eso. Pero, este, creo que, el fin de estas teorías, es ponerte a pensar un poco, qué pasaría si esto, fuera verdad, y, este, en qué lugar, te colocarías, si no estarías en el lugar, que ahora estás. Creo que esas son, las dos grandes, premisas, que nos dejan a estar. Interesante, me gusta, me gusta tu perspectiva, porque, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, el punto positivo, de la teoría conspirativa, es convertirnos, en personas críticas, a la realidad. O sea, aquí está pasando algo, será que esto tiene relación, y nos pone a pensar, y, por otro lado, yo lo, desde donde yo lo veo, a mí me encanta, desde el punto de vista dramático, ¿no? Desde ese punto de vista, de un, como un guión de una película, o sea, me parecen historias muy interesantes, como, como tú lo decías, para contar alrededor de una fogata, y después, no puedes dormir en la noche, pensando en esas cosas, ¿no? Porque ahí, dentro de todo, está ese, ese niño que quiere historias, todos nos encanta escuchar historias, mientras más enredadas las historias, mejor, y el niño, si le cuentan historias de terror, pues, mejor todavía. Ahora, Wilmer, para cerrar, ¿tú qué crees? ¿Contribuye, entonces, estas teorías conspirativas en algo, o, por el contrario, puede generar, cierta paranoia en la población? Mira, es inevitable que la, que las teorías conspirativas, este, causen paranoia, o sea, si hay personas que son un poquito más, más débiles, vamos a decirlo así, ¿no? Mentalmente, otras que son como un poquito más, estable, etcétera, etcétera. Esto va a causar paranoia, en ciertos grados, y depende de la persona que, que siga la teoría, y depende de la teoría también, porque hay teorías que son muy, muy fantasiosas, pero hay teorías que, piensan en la realidad, y como tú sabrás, muchas veces, como decimos muchas veces, las personas que trabajamos en YouTube, este, la realidad supera la ficción. Sí, señor. Lamentablemente, y tú dices, Dios mío, este, es que increíble, que esto pareciera sacado de una película, y es así como... De Almodóvar, además de Almodóvar. Sí, de una mente tan retorcida, que puede sacar, de Stephen King, una cosa que tú dices, Dios mío, ¿de quién hizo esto? Eso por un lado. Por otro lado, creo que mi punto de vista en esto, o mi manera de ver las teorías conspirativas, es que si hay algo de verdad en ellas, tal vez no manejo toda la verdad, porque creo que decir que manejamos la verdad absoluta, sería un hecho de inmadurez total, ¿no? Para cualquier persona, a nivel general. Pero si algo sale a la luz, es porque algo realmente está sucediendo. O sea, ahí, cuando yo estudio ocultismo, hace unos años, en el último programa incluso puse tres de esas tres leyes, el mensaje siempre está. Siempre hay un mensaje. ¿Con qué fin? Bueno, desconocemos el fin. Pero siempre hay un mensaje, y siempre hay una finalidad. Pero por detrás de todo esto, siempre hay alguien que lo logra ver. Así es. Va a conseguir algo que ver, y siempre ese nivel de curiosidad que tiene el ser humano, nos va a llevar a buscar un poquito más. Ya te me fuiste, te me fuiste de Zoom acá. ¿Aló? Ok, se congeló un poquito la imagen. Te me congelaste en Zoom, Wilber. Bueno, vamos a seguir transmitiendo. En cualquier momento, aquí se, aquí se, se, se retoma, aunque parece. Entonces, Wilber, para cerrar, danos tu seña. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Déjame. para escucharte por Instagram. Este, sí, se cayó, se cayó Zoom. Si puedes entrar para, para que puedas cerrar, sería buenísimo, porque hay, hay gente en Facebook que te está escuchando, que nos está escuchando. a ver. Ah, se cayó la red y también. ya, bueno. Vale, para que puedas cerrar y despedirte de la gente que nos está escuchando. Bueno, mientras tanto, yo les comento que, eh, recuerden, seguirnos en nuestras redes sociales. YouTube, el canal nuestro, Prometeo Online, ahí semanalmente estamos subiendo, el programa de José Luis García, Cine para Crecer, y este programa, otras cosas que estamos inventando. En Instagram, Prometeo Online, en Facebook, Prometeo Online, la producción se hace directamente, desde Facebook y por Instagram, y ya tenemos a Claudia Wilber, que está conectando el audio, para que entonces termine, cerrar la idea, y nos cuente dónde. Aquí estamos. Esto fue que alguien está conspirando. Alguien está conspirando contra nosotros. Sí, hay una conspiración aquí. No, bueno, es normal, acá en Bogotá se ha caído varias veces la señal, y ya es algo que debemos como que esperar un poquito, y luego vuelve. Sí. Entonces, Wilber, estaba cerrando una idea, y por favor, conéctanos, dile a tu público acá, dónde puede conseguir tu canal, tus redes. Bueno, este, nuestro, nuestro, mi canal, por supuesto, lo puedes conseguir, el programa se llama El Vórtice, pero yo aparezco en YouTube como Wilmer Espinosa. Wilmer Espinosa en YouTube. El programa se llama El Vórtice. En Instagram aparezco El Vórtice 0735, y todavía no he hecho una página de Facebook del Vórtice, porque estoy esperando un poco. Todo lo que yo publico del Vórtice es en mi Facebook personaje. Ya pronto haré una página o un blog, no sé, dependiendo de, dependiendo de lo que me digan en el público, porque ellos deciden qué es lo que más le gusta, qué es lo que más le gusta ver. Sí, Wilmer, y tu libro, tu libro, ¿lo tienes en Amazon? ¿Lo tienes en versión Kindle? ¿Lo tienes en versión? Sí, está en Kindle, está en Kindle todavía. yo iba a hacer una inversión acá en Colombia para hacer la versión, la segunda edición del libro, con algunos anexos especiales por ser la segunda edición, pero bueno, con todo este asunto conspiranoico, el COVID, no pudimos. Pero, por ahora lo puedes conseguir en Amazon, Navegantes del Reino de Ébano, es el libro. Yo lo estoy promocionando en algunos de mis videos del canal, lo promociono, y tengo algunos amigos que me han ayudado, me han echado la mano con sus canales y con sus redes sociales, entre ellos está Winston Castillo, que tiene un canal también, pero el canal de él no es de conspiraciones, es de informática, aprender informática, da unos talleres interesantes, por lo cual les invito también a que un saludo a él, y bueno, que lo visiten cuando puedan. Y algunos amigos que con sus redes sociales, me han apoyado a difundir el libro, pues, me ha ayudado. Bueno, ahí estamos. Gracias Wilmer, gracias. Otra cosa, en el libro aparecen algunos símbolos ocultistas, para los que le interesan, y hay algunas historias que tienen que ver con conspiraciones internas, si les gusta este tipo de tema, bueno, allí se los dejo. Buenísimo, bueno, gracias Wilmer, y bueno, a todos ustedes, lo más importante de escuchar, y de, cuando, investigamos sobre todas estas conspiraciones, es verlo desde la perspectiva, de el que se pregunta cosas, y no del que afirma cosas, porque, finalmente, podemos afirmar, que, si existen o no existen los reptilianos, si Elvi está vivo o no, si el COVID-19 lo creó China o no, no tenemos el poder, ni la información suficiente, para poder hacer una afirmación, y por ende, no conectarnos con emociones limitantes, más allá de la expectación y de la azonca. Así que veamos esto desde ahí, muchísimas gracias por escucharnos, y vernos, y nos vemos la semana que viene, a las 11 de la mañana, a través de nuestras redes sociales, Prometeo Online, Instagram, YouTube, y Facebook, en su programa, El ABC de una vida plena, y recuerden, Carpe Diem en Not Credula Postero, aprovecha el día, y no te creas ese cuento, de que mañana es mejor. Chao, chao. Chao. Vamos a cerrar por aquí, y vamos a cerrar ahora, Instagram, vamos a pasar aquí.